Si no deseas estar Aquí sepultaré Cada pedazo de la vida Que una vez te supe dar Sin merecer Iba sangrando sin saber A su final Que nunca pude comprender Voy a apagar Todo de mi La realidad Te juro nunca despertar Hasta saber Que agonizando al fin pudiste Comprender Que es además El de tener Las ganas de querer ahogarse Y revolcarse Donde sea Siempre y cuando ahí esté Quiero pensar Y imaginar Que estás aquí Para desear luego morir Al escuchar Que cada vez te duele Menos aceptar Que en realidad No estuvo bien El demostrarte que te amé Solo pensar Que te arrepientes Me hace mal Voy a apagar Todo de mi La realidad Y la realidad Te juro nunca despertar Hasta saber Que agonizando al fin Pudiste comprender Que es además El de tener Las ganas de querer Ahogarse Y revolcarse Donde sea Siempre y cuando ahí esté Que agonizando al fin Que agonizando al fin Y si no Las ganas de querer ahogarse Que agonizando al fin Te cansaste, te cansaste, te cansaste, fuiste tú quien Te cansaste, te cansaste, te cansaste, fuiste tú quien Te cansaste, te cansaste, te cansaste, morriste tú que te cansaste, te cansaste, te cansaste y no sufrí, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Gracias.